Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, Líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, Por ser Tú quien eres, y porque te amo sobre todas las cosas, Me pesa de todo corazón haberte ofendido. Propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de todas las ocasiones de ofenderte, Confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Ofrezco Señor mi vida, obras y trabajos, en satisfacción de todos mis pecados, Y así como lo suplico, así confío en vuestra bondad y misericordia, En que los perdonarás, por los méritos de Tu preciosísima sangre, pasión y muerte, Y me darás gracia para enmendarme y perseverar en Tu santo amor y servicio hasta el fin de mi vida. Amén. Dios mío, Dios de amor y de verdad, Autor de la santificación de nuestras almas, Postrado humildemente ante Tu soberana majestad, Detesto en la amargura de mi corazón todos mis pecados, como ofensas hechas a Ti, Digno de ser amado sobre todas las cosas. Oh bondad infinita, ¿quién jamás te hubiera ofendido? Perdóname Señor, Dios de gracia y de misericordia, Perdóname mis continuas infidelidades, El no haber tenido el valor para ejecutar cosa alguna buena, Después de que tantas veces Tu misericordia y gracia, Me han solicitado reprendido, amenazado e inspirado amorosamente. Me pesa, me arrepiento de la ingrata incorrespondencia e indigna ceguedad con que he resistido incesantemente a tus dulces y divinos llamamientos. Mas propongo firmemente con tu auxilio de no ser ya rebelde a ti, de seguir adelante tus tiernas inspiraciones con suma docilidad. A este fin, alumbra, oh fuente de luz, mi entendimiento, fortalece mi voluntad, purifica mi corazón, arregla todos mis pensamientos, deseos y afectos, y hazme digno de gustar los frutos bienaventurados que tus dones producen en las almas que te poseen. Concédeme las gracias que te pido en esta novena, si han de ser para mayor gloria tuya, y para que yo te vea, ame y alabe, sin fin en tu gloria. Amén. Ven a nuestras almas, oh Espíritu Santo, y del cielo envía de tu luz un rayo. Ven, ven padre de los pobres, ven de dones frango, ven de corazones lúcido reparador. Ven, consolador, dulce y soberano, huésped de las almas, suave regalo. En los contratiempos, descanso al trabajo, templanza en lo ardiente, consuelo en el llanto. Santísima luz de todo cristiano, lo íntimo del pecho, llena de amor casto. En el hombre nada, se halla sin tu amparo, y nada haber puede, sin ti, puro y santo. Con tus aguas puras, lávalo manchado, riega lo que es seco, ponlo enfermo sano. Al corazón duro, doblegue tu mano, y ablande las almas que manchó el pecado. Vuelve al buen camino, al extraviado, y al helado enciende en tu fuego santo. Concede a tus fieles, en ti confiados, de tus altos dones, sacro setenario. Aumento en virtudes, haz que merezcamos. Del eterno gozo, el feliz descanso. Amén. Día cuarto Oh Espíritu Santo, nube lúcida que haciendo en el tabor sombra a Jesús transfigurado y glorioso, Ilustraste aquel santo monte, y amparaste tu excesivo temor a los apóstoles, comunicándoles después de la ascensión de su divino Maestro, mucha luz, fervor y gracia. Ilustra, protege y fecunda mi alma, para que yo sea digno discípulo de Jesús, y dame la gracia que te pido en esta novena, si es para mayor gloria tuya, y bien de mi alma. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Himno al Espíritu Santo Ven, Espíritu Santo, envía tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, Don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro espíritu, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas del fuego, gozo que enjuga las lágrimas, y reconforte en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones, según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. Envía, Señor, tu santo espíritu, y serán creados, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de los fieles con la ilustración del Espíritu Santo, danos el sentir rectamente con este mismo espíritu, y gozar siempre de su consolación. Por Jesucristo nuestro Señor, tu Hijo, que vive contigo, y reina en la unidad del Espíritu Santo. Dios, por los siglos de los siglos. Amén.